¡Final! 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 ¡El Lutetum está en ACB! ¡El Lutetum será ACB la próxima temporada! ¡Final! 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 el ambiente al centro de identificación el roble todos felicitan como no haber y hernández que ha fet 6 de 6 sentidos lliures cuando a todo el monli sol tremolar el polsé tic tac tic tac tic tac tic tac tic tac set segons perni hernández quincy luir l'urru no ha entrado de miguel que intenta llansar luis nuevamente sobre la bocina nota este tosa vol quedarse en la lliga se ve eso es ahora falta ahora falta no entra el tosa está en la segunda categoría impresionante exhibición de tosa de carácter de ferro así en el martín carper euforia al montonet de tots celebran como se hagueren marcado un gol las dos más importantes en cara la permanencia la salvación miro el miro Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.